Ya estamos al aire, Katy. ¿Estáis sin... sin tono de sono? Sí. ¿No lo escucháis? ¿No escuchás la voz del más allá? Bueno, 10 con 3 minutos. 3 minutos, ya empezamos esta nueva edición de Más Positivo por las pantallas del canal 30 Televisión. Último día del mes de noviembre. Se viene la Navidad, se viene el mes de Diciembre, se vieron los regalos. La gente que ha sido mala persona durante todo el año puede obtener este mes para convertirse en un buen ser humano. Por lo menos un día, no una noche. No una noche. Por último, claro. Oye, yo quiero saludar a la gente linda porque de verdad no se me apagó esta zona. Porque de verdad no tengo zona. No tengo zona, de verdad, pensé que estaba prendida. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron en este día? Un poco así como entre que quiere y no quiere hacer calor. Está como playero el día de hoy. Sí, está frijito y está su dientecito por ahí. Así que vamos a comenzar esta mañana. Muchos ya la comenzaron, la verdad. Sí, la verdad es que somos un matinal tardío. Usualmente un matinal empieza a las 8 de la mañana despertando a la gente. Pero nosotros somos el matinal del desayuno. Del día de desayuno. No sé, cuando ahí la gente ya está ahí o va por su segundo café. También. También puede ser, porque estamos en un hogar, en su hogar, estamos en aquel emprendimiento, viéndonos a esta hora de la mañana. Hay muchos locales, negocios de barrio que tienen puestos nuestros matinales. ¿Ahí tienes tiempo para eso? Así que saludamos a todos ellos. Hola, hola. Señora, buenos días. Caballeros, está comprando el pan. Oye, no arregle la pesa para el pan, porque está caro más. Oye, que está caro el pan. Ayer, ¿a cuánto compré el pan? Yo no como pan, o sea, no como tanto pan. No. ¿En serio? O sea, me como a ver, comparado con mucha gente, me como... Diez panes. Un pan al día. ¿En serio? Sí, por ahí. Hay gente que se come cuatro o cinco. Es que es irresistible el pan igual. Mucho, que mucho pan. Pero yo, un pancito, una marraqueta, a veces nada. A mí me encanta la marraqueta cuando viene recién saliendo. Mucho, qué rollo. Oye, fíjate que ha habido... Fíjate que trae una marraqueta calentita, con quesita. Ha habido historias, o sea, ha habido cambios respecto a la marraqueta, porque lo que le daba la crocancia durante... Ay, no me gustan tan crocantes. Ha sido la sal. Me gusta mucho, sí. Entonces, por un tema ahí de salud, se ha ido eliminando la sal del pan y obviamente ha sido todo un desafío para los panaderos poder dejar la marraqueta aún crujiente. Bueno. O sea, lo que me pasa a mí con él cuando ya se enfría y se pone muy crocante, soy muy delicada de las encías. Entonces, voy a masticar así que me hago tiros. Y bueno. Y bueno. Está bien. Está bien. Sí, así que al final me gusta... Tampoco soy muy buena de comer pan, soy muy buena para el pan. Bueno, no coma pan. Prefiero, ponte tú, por ese problema que tengo por la vencida, el pan blandito... Oye, hay gente que come pan con las cosas más insospechadas del mundo. ¿Como qué? Con, no sé, como manjar y mayonesa. ¿Como agridulces? Sí, pan con piña. No. Es rica la piña. Yo creo que hay... ¿Cómo le gusta la piña a la tía? Debería haber un fan club de la gente que come cosas con piña. Pisa con piña. Creo que voy a tener que ir a buscar otro sono. Chancho con piña, etc. Bueno. Chancho con piña. Sí, chancho con piña, un clásico de la comida china. Vamos con noticias inmediatamente porque este programa... Oye, para, 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 para. ¿Qué? Stop, stop. Está ahí sin sono. Ah, ya chuta, resorria. Sí, bueno, mientras esperamos que Katy se acomode, vamos con noticias porque esto tiene que ver con Talca y las bicicletas. ¿Qué relación tiene Talca con las bicicletas? Bueno, se lo contamos de inmediato porque hay un emprendimiento que busca rescatar el patrimonio talquino con recorridos en bicicleta. Esto nunca se ha hecho en el mundo y se viene a hacer aquí en Talca, donde la gente puede recorrer lugares patrimoniales, sacar fotografías, conocer, conocer la historia también y además pasear en bicicleta. Los que están buscando bajar sus kilitos para de aquí a fin de año, bueno, pueden aprovechar también de turistear, de conocer y más encima de andar en bici. Claro que sí. Oye, ¿sabes qué? Yo, el día cuando nosotros fuimos con Patricio a la Universidad de Talca, a la entrada donde están los guardias, había muchas bicicletas también. Sí, pues, bicicleteros de la educación. Porque veamos que, como digamos que en la Universidad de Talca igual es súper grande, o sea, hay muchos que se trasladan dentro del otro porque la facultad está más lejos. Claro, es que te cambian de la sala de clase al laboratorio y tenés que ir en micro. No, por eso te digo, porque es como la ciudad adentro. Y yo creo que es súper importante el hecho de fomentar, creo que una muy buena iniciativa. ¿Tú sabes andar en bici? ¿Ah? ¿Tú sabes andar en bici? Sí, bueno. No, es que hay gente que no sabe. No, no, sí sé, pero porque no quiere, no más porque no quiere aprender. Pero yo creo que la bicicleta es un medio de transporte bastante bueno. Pero es difícil, es difícil, yo creo... ¿Difíste andar en bicicleta? Para algunas personas es difícil. Tiene que ver con el oído medio grande, o sea, con el equilibrio espiritual. Hay gente que no puede andar en bicicleta. Sí, pues son... Bueno, hay que ir de todo un poco, porque hay personas que no quieren, no más, porque no quieren aprender. Claro, pero hay gente que quiere, pero no puede. Ponte tú, hay niños, yo conozco niños que no saben andar en bicicleta porque no les llaman la atención. Porque sus padres son flojos. Porque no les llama la atención la bicicleta, ¿está? Y es como, también es insólito ver que un niño, porque como uno dice, pero vamos, niña, le gusta andar en bicicleta. No, no le... Es que la bicicleta es un elemento esencial para la vida, digo yo. Es como aprender a hacer fuego. Puedes escapar de un cataclismo en bicicleta. Imagínate... A mí me gusta la bicicleta, sí. Hay un terremoto y tu única salvación es una bicicleta. Y no sabía andar en bicicleta. Imagínate, el arrepentimiento en ese momento, sí, no, nunca. Terrible. No, y lo otro es que, por ejemplo, la bicicleta, aparte que te ayuda mucho como un ejercicio. Claro. Siendo que hay muchos profesores de educación física dicen que la bicicleta no sirve para nada para hacer ejercicio. Es mentira, los de esos profes deberían echarlo. Pero, ¿cómo pueden decir eso? Es como con... es contradecirse las cosas. Si, ¿dónde están esos profesores para yo mismo despedirlos, aunque no me corresponde? Pero, ¿tú has escuchado cuando dicen? No, la bicicleta no tiene nada. Bueno, yo quiero... ¿Cómo te va a ayudar si cuando uno toma clase de spinning, en qué, en qué, arriba de algún carro? Sí, pues, bueno, es lo mismo. Mira, la diferencia entre el spinning, nombre, le ponen lejos, bicicleta estática y la bicicleta real, es que la bicicleta real primero te traslada a lugares maravillosos. No se puede subir un cerro en bicicleta que no podrías hacer de otra manera. Puedes recorrer paisajes, senderos en cleta que no se hacen. En muchas viñas, en otros valles, aquí no. Hay turismo en bicicleta, la gente recorre las viñas en bici. Es un vehículo de transporte muy bonito. Bueno, vamos a la noticia que tenemos acá, para no desviarnos del tema, no es bueno desviarse de los temas. No es bueno desviarse de nada. Vamos con esta noticia, se me giró el celular. La tecnología me tiene chato. Que no ves, no ves. No, 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 se gira, tú que tenés que bloquear el giro automático. En fin, alcalde Juan Carlos Díaz, caminando, destaca emprendimiento de ciclotour, que busca rescatar patrimonio talquino con recorridos en la bicicleta. Eso. Esto suma al desarrollo de nuestra comuna y desde la municipalidad tenemos que colaborar y apoyar para potenciar este tipo de emprendimientos, dijo el jefe comunal de Talca. En bicicleta y con todo un recorrido por distintas arterias, venas y rincones característicos de la ciudad, el alcalde de Talca conoció la experiencia del ciclotour. Un emprendimiento local que tiene como objetivo compartir visiones e ideas que permitan destacar el patrimonio histórico, cultural y social de la capital maulina. Quien está detrás de esta iniciativa es el equipo de León de Montaventura, cuyo representante, René Oviedo, afirmó que el objetivo de la jornada realizada el pasado sábado era juntar personalidades de la ciudad que tienen una visión importante del patrimonio en la ciudad para aunar criterios y transformar a Talca en la región como un foco de interés cultural y cuna del turismo patrimonial. Esto se enmarca en lo que hemos venido haciendo en materia de turismo, pero desde el lado B, rescatando elementos que visualmente quizás no son tan estéticos, pero que tienen mucho, mucho más sentido para las personas a agregó. Eso, mira. Así que andar en bicicleta por Talca, entonces. El punto de partida de este recorrido, Cati, a la gente que nos ve en sus casas también, parte desde la Plaza de Almas. Mira tú. Dando cuenta del carácter patrimonial de las edificaciones que la rodean, sobre todo el edificio de impuestos internos al frente. Luego, el recorrido siguiente es la costanera del Parque Piduco y la población brilla el sol con sus murales. De ahí, el recorrido sigue por el sector industrial de la ciudad, por calles adoquinadas, que conducen a la Plaza Batemolina para seguir por el ex Barrio Rojo, Barrio Rojo de Talca, mira, hasta la Plaza Italia, más conocida como La Loba, y la estación de trenes. El siguiente punto es el CREA de Talca, para continuar por la Alameda hasta Seis Oriente, donde se encuentran los liceos emblemáticos de la ciudad. De ahí se dirige a la Plaza Las Heras, con una parada en el lugar, antes de seguir hacia el sector norte de la ciudad, para interactuar con el Club de Rayuela Barrio Norte y disfrutar con este tradicional deporte criollo. Oye, tremendo pique, tremendo recorrido. Este recorrido sigue hacia el cementerio municipal para interactuar con las pergoleras, antes de retomar a la Plaza de Armas, previa de atención al monumento del batallón Un Oriente con Alameda. Ahí, tremendo, tremendo recorrido, entonces, por Talca en bicicleta. Mira, esto yo creo que más allá del paseo como tal, de este recorrido, de este trazado, insta también a que los municipios se pongan las pilas con la ciclovía, porque para poder tener una ciudad pedaleable, tenemos que tener también la infraestructura segura para los conductores de bici. Ahora, es importante que la ciclovía es un punto importante, pero también el autocuidado de quienes conducen estos vehículos, porque la bicicleta puede ser un arma mortal también ahí en la calle. Así es que a toda la gente que anda en bici en nuestra región, por favor, póngase un casquito, póngale también algún reflectante a la bicicleta, póngase un chaleco amarillo, no amarillo, no, mejor no, un chaleco verde para que pueda ser más visible para los vehículos. Y de esa manera, una lucecita también a la bici para que se haga más visible a los conductores de automóviles y también a los peatones. Pero, importantísimo entonces, quiere recorrer el patrimonio de Alquino desde una perspectiva distinta, hágalo en bici. Teníamos ahí esta noticia donde el alcalde también lo ha destacado como un emprendimiento muy relevante para realzar todo lo que tiene que ver con la arquitectura, con el pasado de Talca. Aquí en San Javier también se puede hacer. En Linares también se puede hacer. En Villa Alegre también se puede hacer. En Maule también se puede hacer en Talca. Vamos con más información, Cati. No me llegó nada a mí, por si acaso. Sí, es que es algo que pasa que quería rescatar un poco esa noticia que estás hablando, porque fíjate que no tan solo tiene que ser por un tiempo, sino que este emprendimiento debiera estar como incluido dentro de un programa, así como los departamentos tienen distintas actividades, deberían instaurarla, sobre todo cuando ya comienza la primavera y verano en este tiempo y en las tardes que quedara así como fijo, porque yo creo que también es parte de una actividad física, cultural, o sea, de verdad nos llena completamente, viajamos a la historia también, de conocer lugares que uno ni siquiera tiene idea quién estuvo aquí o quién habitó, por qué una calle, porque estamos destacando los patrimonios, ¿verdad? Entonces, calles o nombres de personas que tú ni siquiera imaginaste que fueron parte de tu ciudad, de tu comuna, un aporte. Porque si ustedes se fijan ahora, por lo menos acá en la comuna de San Javier, hablo de la comuna de San Javier porque es donde vivo y rescato. Ahora, mira, fíjate que se ha tomado en cuenta mucho a grandes personas y se han destacado dentro de los nombres de las calles. Antes, a quien le ponías un nombre de la calle era una persona demasiado importante y que hizo mucho en tu comuna, pero hoy en día siempre hay algo porque tú, no sé, por ese vecino que siempre se destacó, no tan solo porque pertenecía a una junta de vecinos, sino porque siempre era colaborador, porque le nacía eso, no por tener un puesto y donde ser una autoridad prácticamente en tu comunidad, sino que porque siempre hiciste el bien y te destacaste. ¿Y te convertiste en un nombre de una calle? Sí, porque yo me he encontrado ahora en las redes sociales con eso y yo me decía, hoy aquí estoy en la calle de un tío, de mi papá, no sé, de mi abuelo. Claro. Y eso es bonito y es parte de la historia. Entonces, eso es emprendimiento, así como lo hace el alcalde de Talca, que también todos los alcaldes puedan tener y escuchar esas noticias que son completas. ¿Por qué completas? Porque lo que te decía, estamos aportando a la actividad física, estamos aportando a lo que es la cultura, estamos aportando a haciendo historia y reconociendo lugares emblemáticos, ¿entiendes? Entonces, siento que podría ser algo que se vaya copiando y multiplicando en todas las comunas y en las regiones y que después nuestro país sea así como... Es un país pedaleable. Exacto, exactamente. Quizá lo mejor después no veamos tanto auto y ojalá veamos muchas bicicletas. Como en Holanda, claro. Porque aquí igual cuesta andar en bicicleta, ¿sabes qué? Yo me recuerdo que por una Navidad, hace muchos años atrás, le pedí al viejito Pascuero una bicicleta. Ya, pues el viejito Pascuero me la trajo, ya, con un canastito y todo. Entonces yo iba a trabajar en mi bicicleta. Entonces ahí lo que pasa es que, por ejemplo, uno respeta muy todas las señales, uno mira para que no venga una otra talla a atropellar. Pero la verdad que siento que se nos hace chica las calles de Sahaja. Sí, es que la gente se estaciona en doble fila. O sea, está el estacionamiento y más encima hay gente que se estaciona al lado del vehículo que está estacionado. Oye, ni se mutan, porque yo, por chorrullos, si saben que no se pueden estacionar ni detenerse. Hay gente que mucho se detiene, ya está detenida, pero por un largo rato. No, es que ahí no se puede estacionar ni detener, porque la gente se quedó. No, pues. Y yo, aunque digan, ah, viejo de mierda, no importa. Yo me pongo atrás del otro tipo y le tomo la bocina, le tomo la bocina hasta que se mueva. Porque, ¿qué pasa en caso, insisto nuevamente, de una emergencia? Las calles tienen que ir fluyendo siempre. Sí, claro. Porque si hay algo que detiene ese flujo, se convierte en un problema. Y cuando hace alguien, porque le pesan algunos elementos de su cuerpo, no es capaz de estacionarse al lado o en una calle un poquito más allá. No deja pasar a la gente que va en bici, por ejemplo, porque aquí las ciclovías no existen. Entonces, la gente tiene que, por ley, también circular por la calle. Pero, ¿cómo circulas por la calle si hay una personita linda estacionada en una calle que más encima no se puede realizar esa detención o estacionamiento? No, y lo otro, Walter, que también el automovilista tiene que estar atento. Porque, por ejemplo, en Talca hay una ciclovía que cruza la 6 Oriente, perdón, y ahí esa ciclovía es para ambos lados. Entonces, de repente, está ahí y mira solamente por donde vienen los autos, pero no mira si viene otra bicicleta por el otro costado. Lo que yo he visto en otras ciudades, perdón que sea autorreferente, pero no puedo inventar la historia, la cuestión está hecha así, yo no lo hice. En Santiago las ciclovías más grandes tienen semáforos. ¿Cachai? O sea, quien invente la cuestión, no hay semáforos acá, porque en la ciclovía tienen semáforos las ciclovías. Entonces, un semáforo a la altura del que va en la bicicleta. Entonces, también, porque hay gente, por otra parte, que ve en bici y cree que dueña el mundo y que tienen que parar porque va ahí pedaleando, pero no es así. Entonces, tendría que, yo creo que, más allá de la ciclovía en sí, como el trazado, tener señalética, o sea, tener signos pares, chiquirito a la altura de la bicicleta, tener un semáforo para que esté en concordancia con el resto del tránsito, porque si no pasa lo que dices tú, muchas veces el automovilista poco avispado, no ocupe el espejito del otro lado, cruza y... Y que en el tampado. Exacto. Y lo otro también, no culpemos, si aquí hay una responsabilidad de ambos. De tanto de la persona de la bicicleta, del ciclista y también del automovilista, porque hay ciclistas que también no respetan señalizaciones ni nada. Por ejemplo, van a cruzar un paso peatonal, no lo pueden cruzar arriba de la bicicleta, tienen que bajarse con su bicicleta al lado y ahí recién viene a correr que usted pueda pasar, porque se ha fijado que de repente ahí hay rencilla entre el automovilista y el ciclista. Oye, pero ¿por qué? Si esto pasa peatonal. Y el otro, oye, respeta el paso peatonal, no ves que voy pasando. Oye, respeta el que respeta el paso peatonal. Bájate de la bici, no sé qué, y tú te quitatas. Sí. Y yo no sé por qué siempre la mamá entre medio. Porque es como devuélvete al vientre de tu madre porque no mereces vivir acá. Eso es más o menos el significado de ese garabato. Tanto que se acuerdan de la madre. Por eso es que ándate a la... Claro, es como, mira, hazte un rollito, devuélvete a tu mamá porque acá no tienes que vivir en este mundo. Oye, pero... Miserable ser humano, claro. Tonto. Malo, pero malo de adentro. Ya, oye, pero sí, es verdad, todas esas cosas suceden... ¿Podríamos hacer una sesión del matinal analizando garabatos? No. ¿Como cultural? ¿Pero qué significa? De que eso va a ser cultural. Es interesante, fíjate. Se lo voy a plantear a un... Ay, no, pues, Patricio. A un amigo que viene acá a hablar de filosofía. Ya se lo voy a plantear analizando los improperios. ¿Cuál es el origen? Es interesante, fíjate. Sí, pero yo creo que no es tan cultural. ¿Qué le importa acá? Que el improperio... Yo prefiero hablar de otros temas más interesantes que saber de dónde vienen los improperios. Pero sí, ¿cómo entonces uno dice las cosas sin saberlas? Porque somos... Mira, todo el mundo, los humanos, somos copiones. Repetimos e insultamos. O dime que tú no insultas a nadie. Yo soy la persona más buena para decir garotos. Si yo tuviera que echar una moneda por cada chuchada que digo, tendría un tambor de esos de gas caro que hay ahora lleno de plata a la semana. Ya. Oye, ¿por qué no hablamos del gas? ¿Hablemos del gas? Porque... Ah. Ya, dale tú. Es que lo que pasa es que no sé... Oye, tenemos también otra información porque que no es tan divertida, la verdad, lamentablemente hay accidentes que son fatales y que tienen que ver con distintos factores y esto es lo que ocurrió en el kilómetro 261 hace muy poco. Sí, esto fue ayer, ¿no? Hoy día. Hoy en la mañana. En la ruta 5 Sur, kilómetro 261 en el sector de Maule. Somos bastante... ¿Caletera? Esta es la carrera. Nuevamente la caletera. Sí. La semana pasada también estuvimos con la caletera. Estos busos son los que van a Maule, Maule, Talca, Interbus. Qué lamentable. ¿Sabes qué? Yo vuelvo a insistir, siento que las caleteras las están ocupando de una vía más rápida que la misma carretera. ¿Entiendes tú? Y de verdad tienen que entender los automovilistas, volvemos a donde usted nuevamente, hacer ese llamado que las caleteras son de emergencia. Las caleteras son para dirigirse a ese lugar que quizás por la carretera no le es más fácil y no conecta con otro sector. Entonces, la verdad, las cosas que... Estas son las cosas que nosotros no queremos que pasen. Sí, ahora, ojo. Como comunicadores, porque no es hablar del morbo, sino que es un poco llamar al cuidado, a la seguridad de lo otro. Pero, por ejemplo, estamos hablando de un bus, un minibus que está trasladando pasajeros. Claro, es que ahí también hay que ver, porque no tenemos más antecedentes, estamos solamente especulando, pero puede que haya habido otro hecho antes de que el bus que haya incrustado en el árbol. Alguien que frenó de manera introspectiva. Muchas veces, ¿sabes qué? En la caletera la gente tiene la mala costumbre de estacionarse ahí, en esta vía... O detenerse. No, o estacionarse, dejar el auto ahí, yo lo he visto. Sí, pero yo te digo, a lo mejor quizás... Porque no puedo decir, alguien lo vio, no, yo lo vi. Quizás el minibus se detuvo a tomar un pasajero también. También. Entonces, estas cosas pasan porque también siento que, a lo mejor, fue otra la causa, porque no tenemos más antecedentes como su bus. Claro, pero es una hipótesis. Pero yo creo que la velocidad también es algo que ha llamado y ha hecho de estos accidentes. Porque esa caletera, no podéis correr más de 50 ni 60 kilómetros por hora. 60 debería ser la norma. ¿Me entiendes? Pero nadie respeta a los 60, porque la ven vacía, porque no es como una carretera. Entonces, la edad no va. Sí, oye, lo que sí es importante mencionar es que los sistemas viales en Chile estamos bastante deficientes. Esta calle auxiliar debiese estar a lo largo de toda la carretera porque... Sin cortes. Debe existir una alternativa de no pago para la gente que no quiere pagar. ¿Por qué? Porque no te pueden obligar a pagar. Para rompeaje. Exacto. Entonces, al no obligarte debe haber una vía a lo mejor con menos características, más lenta, con más baches, con más hoyos, lo que queráis. Pero que tenga continuidad. Cosa que aquí en Chile, en chilito, en este país tan bonito, no se respeta. O sea, muchas veces tú vas por la carretera y terminás en otro pueblo. Sí, ¿caché? No, voy para Maule. Ay, estoy pencagua, estoy acá. Bueno, pasa porque no tienen continuidad. Esto debe existir. Deben tener esta continuidad para que la gente pueda desplazarse por ahí. Si no quieres pagar peaje, te vas por ahí. Pero no puedes llegar de aquí a Chillán, por ejemplo, por la carretera. Es imposible. O ya, para no ponernos tan exigentes de aquí a Parral, tampoco puedes llegar por la carretera. No. Ergo, estamos otra vez en deuda ahí y obligando a la gente que pague un peaje cuando debiese haber una alternativa real, viable, a que tengamos que pagar por todo. Exactamente. Así que les pedimos a todos también a cuidarse, a manejar con precaución, chiquillos, a estar atentos. Porque quizá usted es muy prudente y todo, pero usted no sabe lo que pueda pasar con el otro vehículo. Puede que el tamaño sea mucho mayor que el vehículo que usted tiene y muchas cosas más. Así que el autocuidado, a cuidarse, a ser responsables, a respetar la señalética, a respetar todo lo que tenga que ver cuando estamos manejando un vehículo y también tenemos que respetar a los peatones, a los ciclistas y viceversa. Oye, atentos, el diario digital. Le damos las gracias por estas imágenes que estamos mostrando a esta hora de la mañana que ocurrió, como le decíamos, en la carretera. Sí, oye, y lo otro es a la gente, mira, no me voy a meter ahí a quien tiene una licencia de alguna comuna por acá, de esas que vienen en un sobre con cintita, pero hay que conocer todas las señales del tránsito. O sea, las rayitas que están en el piso no las pintó alguien porque tenía pintura de esto y dice, voy a hacer algún decorado acá. Claro. Toda la señalética, todas las rayas, todos los trazados, todos los carteles tienen una funcionalidad en las calles, en las autopistas. Por lo tanto, por ejemplo, señora, señor, la raya blanca está antes del semáforo o antes del signo padre, se llama línea de detención. Lo que significa que usted tiene que parar en esa línea o atrás de ella, no es porque dijo, oh, mira, ¿qué hago con la brocha, Lucho? No, avíntala ahí, no va a tratar, no molesta. No, no es para eso. Se llama línea de detención. Usted para porque hay una distancia prudente entre la línea de detención, por ejemplo, y un paso peatonal en el semáforo. Nos tapa bonita. Es verdad, uno ve a la gente con, ¿por qué ponen el auto? A la próxima que haga eso voy a pasar por encima del auto. Yo he visto videos de gente que hace eso. Sí. Están parados en la línea y le pasan por arriba. Por arriba. Sí. Claro. A mí me da mucha rabia cuando tú estás detenido ahí en el paso peatonal. O sea, tú estás ahí esperando, estás ahí bien y nos falta el del lado que se pone y se pone arriba. O llega y pasa y el peatón se tiene que ficar esperando. Lo que es bueno hacer, yo lo he visto y es copiable, ponerte al medio de la calle. Si la calle tiene dos pistas, tú te ponías al medio en el paso peatonal y prenderlo a intermitente. Es una buena forma de proteger al peatón. Sí, sí. ¿Puedo decir yo o yo hago eso? Sí. Porque encuentro que es una buena forma de no dejar pasar ningún auto por el lado. Claro, yo, mira, la verdad que yo trato de respetar siempre. Sí, señora, señor, niño, adolescente, a todos los que transitan a los perritos. Oye, hay perritos que saben que tienen que caminar por ahí. Sí, y se devuelven cuando uno va dando. Ya, eso, usted si ve su paso, dele nomás, tenga cuidado nomás con el otro bruto que viene porque no le puedo decir otra cosa. Porque también hay que hacer contacto visual, porque hay gente que va así. Ah, como tú. No, yo no, yo, yo, el único momento en que suelto el teléfono para hablar, es que me habla mucha gente. Él, el influencer. No, qué asco, no, 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 tengo, oiga, le vendo paisano, paisano, le vendo la computadora, paisano. Bueno, ya. Es, me perdí, me perdí. No, es que hay que igual mirar que no vengan vehículos, porque a veces yo he visto que gente cruza el paso peatonal, pero vais a cinco metros vos. A ver, qué onda. Yo solo quiero mirarlos. Ah, ya, ahí sí. Ah, perfecto. Ya. Tú eres una buena vecina, Katy, obviando tu familia. Yo sí, excelente. ¿Te puedo preguntar acerca de ti algo? Bueno, pregunto cuando yo vivía a Can San Javier. Ah, cuando tú vivías a Can San Javier, ¿eras una buena vecina o te echaron cascando del barrio? No. ¿Hay gente que lo habrán echado del barrio así? No. Sí, yo creo que sí, también puede ser. Sí. 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 Sí, no, de echar a gente, oye, con la música, con el gole, con un golpeteo en las murallas, que uno no sabe si es un marciano o algo así. O con escándalo. Oye, vecino, yo tenía un vecino, un amigo, que echaba a andar la moto a las siete de la mañana pero a andar en moto. ¿Qué hace? Echaba a andar la moto. Entonces yo le echanté la moto y nunca más lo hice. Ah. Claro, después como que la sacaba para la calle y le echaba a andar en la calle. Buen vecino, así como Walter, usted no puede ser para festejar y para celebrar a ese buen vecino que siempre tenemos. Está bueno ese, mira. Porque TV Cable, Loncomilla y Multicom, Maule y Canal 30 te quieren invitar a una gran actividad para ti y todos tus vecinos, porque queremos premiar al mejor vecino de tu comunidad en las comunas de Talca, Maule, San Javier, Villa Alegre y Linares. Solo deben inscribirse a los números 732561630 o al WhatsApp más 569-6878-0141. Postura al mejor vecino y dale una gran sorpresa junto a nosotros. Aplauso para nuestro buen vecino. El mejor de todos, de todos, de todos. Ahí está. Sí, para todos los vecinos que son buenos. Todos tenemos un buen vecino. Todos tenemos un buen vecino. Oye, vamos a la música, culturizándonos a esta hora de la mañana, con Américo Fon. ¿Américo Fon? Sí, Fon. Fon 37 minutos. Seguimos haciendo más positivo hoy día con algo de nubosidad, acompañándonos a esta hora de la mañana. Y eso, nubes, no pasa nada. Nubes no. No sé qué más decir, en verdad. Vamos con el informe. Nubosidad, vamos con el tiempo para saber si va a estar todo el día con nubosidad. Cómo darle espectacularidad a una situación que es altamente común, digamos, ¿no? ¡Hay nubes en el cielo! Bueno, ha pasado durante los... Sí, bueno. Últimos 200.000 años. Dime ahora que... Ya. No, Katy, cállate. Pasó un avión, dejó una estela y nos están bombardeando con químicos desde el espacio. Aquí cuando quedaron chicos, no le decían, ¡Miren el avión a chorro! A chorro, a mí me decían a chorro. No, pues el avión a chorro va a presentar el avión a chorro. Sí, sepo. ¿Y por qué no le decían eso? Porque un chorro de agua vaporizada. A mi hijo, oye, mira un avión a chorro. Mira, eso no es tan... Mi hijo me dice, eso no se llama avión a chorro. Pero, mamá, eso no es tan loco como la gente que cree que en los chemtrails, que se supone que esa estela de agua, vapor de agua que dejan los aviones, son en realidad químicos que nos están bombardeando porque somos demasiado especiales y nos quieren destruir. Eso es peor que decirle avión a chorro. Por último, avión a chorro, avión a chorro, ¿no? Avión a chorro, es una buena palabra, mamá. Claro, pero el resto ya es una conspiración así... Heavy. Heavy. La gente está muy loca, Yoni. Ya, por eso vamos a revisar el tiempo si las nubes, el avión a chorro... No, mejor las nubes, van a estar todo el día. ¡Ahí va el avión a chorro! ¡Eh! Mira cuánto químico, hermano. Sí, y después se va eso disipando por los cielos. Por el vapor de agua, mija. Por eso, por hombre. Y ese vapor de agua contiene chips que nos meten en el cerebro. En el cerebro. Sí. En fin. De cerveza, claro. Oh, te imagináis, estaríamos todos con la boca. Uy, cómo estaría, y tú gallo, para el encerro. Estaría acostado así, esperando que caiga. Para el encerro a la Virgen. Vamos con Curicó al tiro rápidamente, de inmediato, precisamente, ahí, con harta premura. Nos quedamos en Curicó para decir 28 grados de máxima, mínimas de 11, nubosidad parcial, variando a despejado para Curicó y Molina. Eso. Oye, vamos a avanzar rápidamente. Nos vamos a Talca, porque también Talca es una ciudad importante. Talca a Maule. Claro, Talca y Maule. Dos ciudades indivisibles, unidas por un hilo llamado calle. No sé cómo se llama esa calle. ¿Cuál? El Camino Viejo a Maule. El Camino Viejo a Maule. ¿Hay otro nombre? No, no, no. Bueno, en el Camino Viejo a Maule. Nadie debe tener otro nombre. Talca y Maule. En fin. Una linda ciudad llena de áreas verdes, no como otras. No comunes. Talca a Maule. Campo, campo, campo. Oye, qué lindo. Es bonito Talca, fíjate. Algunos sectores. Espérate para Talca. Ya. Se quemó el fin. ¿Se puede? 27 grados de temperatura máxima para hoy en Talca y Maule. Y la mínima solamente 11 grados. Todavía hay una frustración térmica bien importante donde en la mañana está el adio, el adio. Muy el adio. Muy el adio. Y ya comienza, pero aparece el sol por allá. O sea, en realidad nosotros girando vemos el sol. Claro, el sol no se mueve. Y automáticamente te empieza a dar una calore. Sí. 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 Es verdad. Es verdad. Entonces te sacáis el pijama unicornio y todo y ahí ya... No, claro. Mucho calor. Mucho calor. Bueno, y le cuento que hoy día también está bastante caluroso en Talca y Maule porque nos van a acompañar no despreciables 27 grados para el día de hoy. Nubosidad parcial, variando a despejado. Nubosidad que quedó de ayer, por si acaso. Quedó como el pan de ayer. Bueno, la nubosidad quedó de ayer. Y se va a convertir en un cielo totalmente abierto, despejado para que usted vea todos los elementos que están ahí flotando. Por cierto, de nuevo, ayer aparecieron más satélites de Starlink en el cielo. Bien, nos vamos a quedar con San Javier porque hoy San Javier tiene 27 grados de máxima, mínimas de 11. Nubosidad parcial, variando a despejado. San Javier, de Loncomille, que hoy termina su mes aniversario. ¿Y qué va a pasar con el culto divino? Oye, es una pregunta muy válida, pero la responderemos después. Sí. Ya no la podrá contestar la doctora Daza. No. No, la doctora Daza... Ya, sigamos. Vamos a Villa Alegre. Ay, mamá. San Javier, con Villa Alegre. Mira, me tupí. ¿Cómo es el ejemplo? Me tupí. Me tupí con el tiempo. Vamos con Villa Alegre. Hoy día 27 grados de máxima y la mínima 11 grados solamente. Nubosidad parcial, variando a despejado, la misma dinámica del resto de la región. Así es que, bloqueador solar, indefectiblemente. Exactamente. No puede poner un pie fuera de su casa si esa patita no tiene bloqueador solar. Claro. Exactamente. No, está totalmente equivocado. Katy, diciendo nada en... Está equivocado, señor. Ah, ¿por qué? Vamos con Linares, no, está bien. Vamos con Linares, entonces, para hoy día también 27 grados de máxima, 11 la mínima, nubosidad parcial, variando a despejado. No, yo creo que no va. Oye, creo que no sé qué es lo que pasa, que tanta visita, que echa, que sale, que vienen para acá, que van para allá, que hablamos fuerte y que no hablamos. Sí. Hagamos de esto una quinta, mejor. Una quinta. Sí. Sigamos. Listo, sigamos. Nos vamos a quedar... No, señor, dijimos Linares. Le dijimos Linares, tío. Sí. Vamos con la siguiente, Parral. Parral. Vamos con Parral, 27 grados de máxima para Parral, 11 de mínima, nubosidad parcial, variando a despejado. Oye, la gran mayoría de nuestra región del Mable va a estar con nubosidad. Sí, sí. Bueno, desde la Plaza de Armas seguimos transmitiendo, haciendo más positivo para todos ustedes. Eso. Vamos con Constitución. 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 La ciudad del pueblo de la marinera que todavía no come. Todavía no come. No. Estoy demorando. ¿Qué onda? Bueno, hay... Oye, ya, bueno. Les cuento que Constitución hoy día está pegado al océano, por si acaso. Eso. Vamos con las farmacias del turno. Y le cuento que Constitución para el día de hoy... Sí, la Cati va a ver con continuo. Yo le cuento, mientras tanto, que para Linares la farmacia de turno es la farmacia Pro-B, de Probióticos. Claro que sí. Obicada en Manuel Rodríguez, número 456, local 1. Para Talca Centro está la farmacia Ahumada, 1 Norte, 1472. Para Talca Perimetral, la farmacia Valle de las Rastras, 21 y Media Norte, número 3326, Talca Parque Residencial Bicentenario. Para San Javier, la farmacia del Dr. Simi, avenida Arturo Prat, número 2318. Reiteramos la información para que usted la tenga ahí a mano, la apunte, la anote, le saque fotos, captura de pantalla, como a usted, señora, señor, le sea más conveniente. Reiteramos. Perfecto. Linares, farmacia Pro-B, Manuel Rodríguez, número 456, local 1. Talca Centro, farmacia Ahumada, ubicada en 1 Norte, número 1472. Talca Perimetral, la farmacia Valle de las Rastras, de 21 y Media Norte, número 3326, Talca Parque Residencial Bicentenario. San Javier, de Loncomilla, farmacia del Dr. Simi, avenida Arturo Prat, 2318. Y le cuento que hoy Constitución tiene, esperan, 15 grados de máxima parcialmente nublado a esta hora de la mañana. Tienen tan solo mínimas de 9, bueno, en realidad se esperan máximas, perdón, digo, de 17 grados y en este momento hay 15 grados ya en Constitución. Contarle también para aquellas personas que van a ir a almorzar, le cuento que se espera el clima soleado como a esos de las 12 del día. Mira qué buen pronóstico teníamos en Constitución. Para los que van a viajar a Santiago o ya van rumbo a Santiago y le preguntaron a la mamá y le dijo, mamá, usted sabe más o menos si los chiquillos de ahí del Canal 30, de más positivo, dijeron si Santiago hoy día va a estar nublado. Entonces la mamá le dijo, no hijo, le dijo, Santiago hoy día a esta hora ya tiene 19 grados, va a estar mayormente soleado y va a tener máximas de 26 grados, mínimas de 11. Se espera a condiciones nubladas de 11 a 13 horas y se espera el clima parcialmente nublado a eso de las 13 horas. Mira. Eso es. Qué mejor, qué mejor que todo eso. La mamá le puede decir esas cosas nomás, pues la mamá siempre estamos ahí pendientes. Bueno, pero Santiago no es Chile. No, pero... No vaya a Santiago, vaya a... Qué peso. ...hierbas buenas. Ya le cuento. A ver, ¿cómo avanzamos en estas noticias del gas? A todos nos preocupa, por ahí ayer en las redes sociales escapaba que los municipios no pueden vender. Contra Llorito le chantó el tremendo... Vamos a hacerlo en lenguaje coloquial. El manso charchazo a los municipios. A los municipios. Porque dijo, no, no están autorizadas las monedas, yo les digo nomás, no están autorizadas para vender gas. Sí, pero es que eso es lo que quería decir, que las redes sociales ayer decían, los municipios no pueden vender. Pero salió otro que se la sabía todo y le dijo, perdón, nosotros nos vamos a vender, vamos a distribuir, que es muy distinto. Cambia el tecnicismo y cambia todo, ¿eh? Bueno, Precio Justo, Contraloría advierte que municipalidades no están autorizadas a vender gas. Mira. El proyecto de gas a precio justo, impulsado por un grupo de municipalidades de todo Chile, sufrió un duro revés. La Contraloría se pronunció sobre la iniciativa, estableciendo que la ley no permite comercializar este producto, a menos que se tramite como una ley y que cambie la actual normativa. El alcalde de Chihuayante, Antonio Rivas, respondió diciendo que no busca vender, sino distribuir. Claro, es que lo que pasa es que la Contraloría se pronuncia y entrega la información de acuerdo a lo que se está viviendo, que se dice Precios Justos, Precios Justos, perdón. Sí, ahora me cae mal el Community Manager 9 de la Contraloría, antes era más simpatía. Sí. Era Contralorito, ¿no? Viste que tienen como un personaje y ahora como que, no sé, me cae. En fin, y me queda más mal ahora porque finalmente no... Lo que pasa que por eso es que es importante cuando la gente decida, no, que si da lo mismo... Bueno, ahí tenía un problema en la Constitución, ¿cachai? Exactamente, porque, ¿sabes qué? Después yo me quedé muy pendiente con todo esto del gas porque es un tema que nos preocupa a todos. Que los alcaldes están en esto ocupados y preocupados por entregar un servicio que realmente sea beneficioso para la comunidad con un elemento tan esencial como es el gas, ¿cierto? Bueno, Mario Mesa, alcalde de Linares, en sus redes sociales publicó el decreto entregado por la Contraloría, ¿ya? Para que ustedes lo puedan ver, es bastante largo, ustedes saben que tiene esos tecnicismos un poco de... De leguleyos. De claro, y así con los artículos, muy articulidos. Así que, bueno, lo que podemos destacar un poco de este gran y extenso decreto, contarles que se han dirigido a esta Contraloría General de las Municipalidades de Loprado, Conchalí y Pelarco, consultando si, ante las particulares condiciones que se han producido por el alza de los combustibles, es posible que las entidades edilicias puedan vender gas a los vecinos de sus comunas. Sobre el particular, es necesario recordar que el inciso cuarto del artículo 118 de la Constitución Política de la República dispone que las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna. Misma idea que es recogida por el artículo número 1 de la ley número 18.695. En este contexto resulta útil indicar que la jurisprudencia administrativa de esta entidad de control contenida, entre otros, en los dictámenes número 34.883 del 2004 y el 17.547 del 2016, y con esto termino. Ha precisado que si bien... Bueno, tenemos una interferencia. Hay gente trabajando ahí con un taladro al exterior para mejorar el servicio. Oye, bueno, ¿qué hacemos? ¿No pongo una pausa? Ni siquiera puedo escuchar al director. Estaríamos, ¿no? Juguemos... Toma. ¿Qué atro? Ya. Ya. Seguimos. Bueno, después de este pequeño impas, estábamos contándole a la gente que... Es televisión en vivo, que ocurren en cosas. Son las 10.52 minutos y yo estaba viviendo algo bastante importante que tiene que ver con el marco normativo vigente. No contempla una autorización para que las municipalidades puedan vender gas. Pero aquí nos están diciendo que... Es que, de verdad, como que entre tanto papel y que lo escriben, yo creo que ni ellos mismos saben lo que están escribiendo. No, ¿sabes lo que pasa? Que por eso es importante. Ahora que la gente que votó rechazo venga a decir algo. Porque de eso se trata una constitución. ¿Te das cuenta? Cuando la Contraloría dice, no, es inconstitucional, o no está dentro de lo que se puede hacer. Ah, es importante, es importante la cuestioncita. Lo que pasa es que muchas personas desconocen de qué se trata la Constitución. La Constitución no es un párrafo, no es una sola cosa. Es un marco de normas. Es amplia. Entonces yo creo que por eso siempre nosotros decíamos, voten informados, actualícense, sepan de qué es lo que están votando, sepan por quién están votando, cuál es su plan de trabajo. Claro. ¿Me entienden? Entonces aquí hay algo súper puntual. Sobre todo cuando estamos hablando de que los municipios, no sé si todos saben que son autónomos, ¿cierto? Exacto, son pequeños gobiernos. Pero son gobiernos que en cierta forma, no al 100% de la plata les llega desde el gobierno, pero también pertenecen al gobierno. ¿Alguien más quiere venir acá? Tengo una sierra acá también. ¿Alguien más quiere comentar? Un serrucho. Lo que pasa es que los maestros se quieren hacer escuchar. Sí. A lo mejor quizás no los escuchan. Bueno, con ese ruido nadie. Con ese ruido cualquiera. Oye, hoy día de verdad que es como un día martes de locos. Hoy día es como un programa surrealista. ¿Ah? Un programa surrealista. Surrealista. Oye, es como afuera se está manifestando. Aquí al lado. Aquí al lado está la mesa del té también. En fin. Están tomando desayuno aquí al lado. Sí, cabrón, le llevo más churrasca. En fin. En 10 con 54 minutos. Para redondear el tema del gas, lo que hoy está pasando es que Contraloría dice, a ver, esto no está dentro de las normas o dentro de lo que se puede hacer legalmente, autorizar a que los municipios vendan. Porque claro, se distribuye, pero la distribución tiene que ver con un pago. Por lo tanto, estarían cayendo dentro de la venta, aunque sea con o sin réditos después. El tema es que es altamente complejo esto porque lo que dice el alcalde de Linares es verdad. El único que puede destrabar este tema es el gobierno. O sea, como generar una modificación a la ley y permitir que los municipios distribuyan esto. Ha pasado con otras instancias populares que también ha sido complejo llevarlas a cabo. Pero yo creo que más que un tropiezo es una modificación que se tiene que hacer. No creo que el gobierno no tenga la voluntad de que la gente pueda tener gas más barato. Porque no se está prohibiendo que los grandes distribuidores lo hagan. Sino que, bueno, el que quiera comprarle al perrito o al naranjito o al celestito, vaya y le compra. Pero quienes tienen más problemas económicos y necesitan mantener su casa calefaccionada o la cocina prendida para alimentar a su familia, van a optar seguramente por este gas municipal. Entonces, yo creo que esto va a avanzar igual, Karen. Ojalá que avance porque de verdad es una situación que les preocupa a todos y que necesitamos que esto vaya avanzando rápidamente. Bien, antes de irnos a la pausa... Sí, lo que no avanzó, lo que no avanzó, por cierto, es el tema del retiro del 10% del corto rendido. Bueno, ayer se... Pero que lo dejaron en pausa. ¿Quién les costaba trabajar media hora más? Oye, pero por qué... Se fueron... Oye, a eso de las 10.30 de la mañana comenzaba nuevamente esta comisión mixta a debatir, ahí a comentar los dime y direte de toda esta cláusula que va a tener esta nueva aprobación. Casi 20 puntos a que estaba en discusión. Sí, dentro de eso recuerden que ahí estaba, que las personas que ya se encuentren con trabajo y que tengan sueldos altos no podrían retirar su 10%. Las personas que tienen sueldos altos y tienen que pagar un... Tienen que pagar impuesto. Impuesto también. Ahora, yo me pregunto por qué... Bueno, espérame, las personas que van a jubilar tampoco, las rentas vitalicias tampoco entrarían en esto. Bueno, y así sucede. Esas son algunas. Algunos de los tópicos. Que la gente que tiene más de 20 centímetros de cabello tampoco podría, digamos, no está dentro de este grupo. Quienes caminan hacia el costado a veces. Ya, pero habla una cosa seria, hombre. La plata es de la gente, carajo. Oye, júntense de nuevo, o sea, pateando la cuestión eternamente. No, oye, no es que ahora está la comisión de la otra cuestión, no, bueno, y así, y así, y así, pasaron las elecciones. Bueno, y la pausa, ¿a qué hora se puso la pausa si comenzó a las 10.30 debatirse? No sé. Lamentable. Lamentable. Bueno. O sea, bueno, la cosa es que hagan lo más universal posible este cuarto de retiro y a la gente saque su plata. Hay que abolir el sistema de AFP y crear otro nuevo donde sí la gente tenga un ahorro y se convierte en una pensión digna para todas y todos. Vamos a una pausa revolucionaria. Exacto, pero antes de eso les queremos decir que nosotros siempre queremos mejorar nuestro servicio, queremos estar a disposición de todos nuestros abonados y es por eso que tenemos el nuevo número de call center. Anótelo, déjelo ahí a la vista para cuando usted necesite alguna consulta. Ya sabe que tiene que llamar al 600-530-30. 600-530-30 es el nuevo número de call center de TV Cabre Loncomilla y Multicom Maule. Eso. No lo olvide. Ahora sí, nos vamos a la pausa musical, 10 con 58 minutos y al regreso. Seguimos con el sound. Ya tenemos a nuestro invitado junto a nosotros. Vamos con la música. Vamos con la música. ¿Qué? Noche de brujas. Noche de brujas. Dime por qué. Mr. Nights. Dime por qué. Tell me why. Con 7 minutos y retornamos al set de Más Positivo. Sí. Aperrados como nunca. Estamos aperrados más que nunca. Porque aquí está nuestro amigo Kai. Se lo vamos a presentar. Pero Kai, este perrito hermoso. Pero está junto a su amo. Que no soy yo. No, tú no. No, tú no. A don Juan Cobarrulla que le damos la bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias por estar con nosotros. Y gracias por tener esta hermosura de Pedro que está aquí. Oye, cariñoso. Muy regalona. Muy regalón. Cuéntenos, don Juan, ¿cuántos meses tiene? Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por invitarme a su programa de matinal. Kai tiene ocho meses. Es un pastor perro de la Carondael. Ustedes lo ven ahí muy sociable, muy tranquilo. Y estamos representando a la ONG Unidad Canina Sin Fronteras Chile. Que somos una filial de la Unidad Canina Sin Fronteras Paraguay. Somos una ONG internacional. Ah, mire. Oye, don Juan, cuéntanos. ¿De qué se trata esta ONG? Para que la gente también los conozca. ¿En qué consiste esta ONG? Mire, la filialidad de esta ONG partió hace tres años. Bueno, empezamos nosotros en bomberos cuando estuve yo aquí con Kai. Otro ejemplar de la misma raza que Kai. Y en memoria al Kai que falleció ya. Kai Junior tiene la misma especialidad. En busca de restos humanos y cadáveres. Y también tenemos a Suray, que es una parrita. Un pastor belga malinoa. Ayer la conocimos, parece. El reportaje se hizo con Bianco Morales. Salió trabajando. Y la finalidad, cierto, de nosotros es prestar la ayuda técnica a las diferentes entidades que van a la emergencia de las personas desaparecidas en grandes áreas, en derrumbe, en escombro. En realidad, en cualquier emergencia que la naturaleza o el hombre provoque. Es de suma importancia y se suman y trabajan mancomunados con los equipos tecnológicos. Pero hasta el momento no hay nada que reemplace a la nariz del perro. Sí, es que estamos detenidamente viendo... Estamos como en otra con el... Con el perro, porque nos produce una calma, de verdad, es un perro adorable, muy tranquilo. De hecho, cuando fui, pasé a dirección, él estaba ahí, pero ni siquiera se sentía. Sí, no te laveró. No lleva ni nada en lo por sí. No, no lleva nada. No, no, no me siguió ni nada. Pero yo creo que también, bueno, los que conocen esta ONG, también es importante darles a entender su misión que tienen como ONG en estas causas tan importantes. Por ejemplo, ¿cuál es la misión de unidad canina sin fronteras? La misión de nosotros es siempre tratar de ayudar a salvar vidas. Eso es lo primordial. Nosotros en este momento estamos trabajando bajo el alelo, ¿cierto?, de la unidad canina sin fronteras Paraguay, que son nuestros... Se fijaron en mi trabajo, el trabajo de los ejemplares, y me dieron la oportunidad, ¿cierto?, de representarlo en Sudamérica. Así que, para hacer algo más legalizado, estamos tramitando nuestra personalidad jurídica en Villa Alegre. Nos ha costado mucho. Somos una región donde campesina, rural, la mayor gente tiene perros de galgo, tiene los perros perdigueros, y este es algo que es caro. Es caro, los perros son demasiado caros. La alimentación, ellos son atletas de primera línea. La alimentación, lo que es el sistema de, dije yo, de veterinario. Y algo nuevo. Siempre hay costos asociados, claro. Y algo nuevo para la comunidad, porque esto de los perros de rescate comenzó hace cuatro siglos atrás. Los monjes suizos usaban la San Bernardo. ¿De acuerdo? Sí, claro, con la cosita que le daban. Ya, ese llegaba alcohol o whisky para las personas ciertas que se perdían en la nieve, la abrían y se activaba el calor. Y aquí en Chile estamos en pañales todavía, estamos en pañales, lo que es la Onemi, que ya ahora cambió de nombre, ¿cierto? Sí. Y donde da las directrices y la forma de trabajar y se le entregó a Bomberos de Chile. Y Bomberos de Chile ahora no tiene, son muy poquitos perros que tiene Bomberos, porque, como le digo, los voluntarios trabajan, van a la bomba, a su cuartel, cuando la emergencia lo requiere. Y estos son perros que tienen que estar todo el día con el guía. Todo el día se trabaja. En la mañana se sale a pasear, se trabaja en diferentes terrenos, en diferentes horarios, se hace calor, se hace frío, entonces el perro tiene que estar preparado para todo tipo de terrenos y donde se le requiera. Falta tiempo, entonces. El que yo, gracias a Dios, tengo. Se puede dedicar a ello, al 100%. Eso es. Y hay escuelas que se están formando ahora, pero la gente que se interesa en esto, yo le digo que no es necesario que tenga perro, para empezar. Ya. No es necesario que tenga perro, porque hay que colocarlo a prueba durante dos años. Y ya cuando pasen las pruebas, que no son nada de otro mundo, sino que el cuidado, la tenencia responsable de su animal, cepillar, y hay una etapa que aquí es la más importante. Aquí falta una persona importante en el binomio, que se llama figurante. Y ese es el que cuesta encontrar. El figurante es el que activa el perro. El que se va a esconder, el que mueve el tapito, le dice cae, 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 cae. Y ese es el que cuesta. Ya. Porque ya mis familiares ya todos han hecho el figurante, entonces... Ya no quieren más. Ya no quieren más. Bueno, ahí ven ahí a Suray que está trabajando. Eso está viendo las imágenes. Claro. ¿Ese es Suray? Ese es Suray. Ella es una perra que busca personas vivas por venteo. Usa la nariz siguiendo las corrientes de aire. Ah, perfecto. Ya encuentra las personas. O sea, nosotros tenemos acá esa posibilidad de poder trabajar con estos animalitos que no solamente lo ven en las películas cuando salen a encontrar, sino que también acá. Sí, en vivo, aquí, aquí. Entonces, lo que se necesita es apoyo de las diferentes entidades comunales, vecinales, que vayan en pro de ayuda de esto, porque hay que comprar caniles, tabla de transporte... Ahora, ¿cómo le dije a ustedes? Porque, ¿sabe qué? Uno habla con los privados, que en un momento creo que se lo comenté también cuando vinieron acá, y los privados como que no entienden mucho este trabajo. No le toman el peso, y dicen, ah, ya, pero... Entonces, ¿cómo iría? Porque en esta organización, ¿cuántos son ustedes? En este momento, como le digo, somos nueve personas que nos exige la ley para formar la Unidad Calidas Sin Fronteras Chile. Son tres del directorio general, tres personas que son de la Comisión de Ética, y tres personas que son las encargadas de la revisión de los estatutos y los reglamentos. Ya, perfecto. Eso ya lo tenemos listo. Estamos esperando ahora hacer entrega de toda la documentación en la oficina de parte de la Municipalidad de Villa Alegre, para que ellos nos den qué día puede ir el testigo de fe, para ya ir a inscribir esto al registro civil y a puerto interno, y sacar una cuenta... Y convertirse ya en una organización más legal. Ahora, si alguien quiere participar, como dice usted, no es necesario que tenga un perrito. No es necesario que tengan perrito, pero sí tengan las ganas y les gusten los perros, eso es lo principal. Claro, alguien que le tenga miedo a los perros aquí, no sirve. No sirve, pues. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Mire, yo no discrimino ninguna raza. Ya. Todos sirven para trabajar. Pero va en el sentido que si yo trabajo con un pilbor, usted sabe lo mal que se habla de ese perro, de la raza. Entonces, ir a buscar a una persona viva y se encuentra con un pilbor, le voy a provocar un trauma más de que ya tiene. Claro. Entonces, por eso se buscan razas más amigables con la familia y con la gente. ¿Pastor alemán? Yo prefiero un golden retriever, prefiero un labrador, un pastor belga, un pastor alemán pero sí de trabajo, no de estructura de belleza, porque el pastor alemán se vive en dos. Ah, ¿en serio? Sí. No lo sabía. Oiga, hay diferentes tipos de inteligencia en los perros, ¿no? Hay unos que son más vivorachos que otros, finalmente. Claro, el perro más inteligente que hay es el Golden Collie. El Golden Collie es aquel que tiene la carita blanco con negro. Sí. El perrito que estuvo mucho tiempo saliendo en un matinal también. Sí, sí. Mega. Sí, la Mega. Esa es la perra más, o sea, esa es la raza más inteligente. Y ahí se van derivando. Pero un perro puede ser muy bueno, genéticamente, pero si llega a unas manos que no lo saben entre los carros, ese perro se va a perder. O sea, si yo le pego a él, si yo lo agrego a mi compañero, porque él es mi realmente trabajo, entonces tengo que cuidarla. Entonces, el perro sí me va a hacer caso, pero me va a hacer caso por su misión, por temor. No porque esté disfrutando el trabajo que él hace. Oiga, ¿y dónde se tienen que dirigir las personas que quieran participar de este proyecto, de esta ONG, que por supuesto estamos hablando de aprender junto a los animales, pues? Que eso es tan lindo. Claro, sí. Y yo, como le digo, la intención de haber formado esta agrupación sin fines de lucro, como le digo. Sí. Y aquí no hay ningún pago, por cierto. No, no, no. Totalmente voluntario. Claro. Lo que yo pido, sí, cuando hago una búsqueda y hay dos o tres días, es tener un lugar físico donde poder descansar cómodamente con mi perro. O sea, yo no le estoy pidiendo cinco estrellas. Pero sí un lugar donde me pueda proteger del viento y del frío. Nada más. Claro, y yo tengo un lugar también en el perrito para poder descansar. Y como le digo, la finalidad de esto es salvar vidas. De que más personas se incluyan, me pueden ubicar a mí en el siguiente número celular, es el 9-32-58-17-89. O me buscan en Facebook como Unidad Canina Sin Fronteras Chile. Unidad Canina Sin Fronteras Chile, ¿cuál es como tenés aquí? Claro, lo vamos a poner ahí. Si alguien quiere ingresar y tiene un cachorro, por ejemplo, de Golden Retriever o de Labrador, que también son perros muy activos, y dice, bueno, me gustaría participar y que este perrito tenga también, porque es un aporte a la comunidad en esta búsqueda, ¿cuánto demora el entrenamiento? ¿En qué consiste? ¿A qué debe estar dispuesta la persona dueña de ese animal? Aquí va la... Porque parece que yo voy a ir para allá con mi perro. Las directivas son para preparar un perro de rescate, de búsqueda y señalamiento, son mínimo dos años. ¿Dos años? Dos años. ¿Dos años? Hay altas especialidades como búsqueda explosivos, de drogas, que son de seis meses, seis meses a un año. Pero aquí estamos trabajando con los sentimientos de la familia. Claro. O sea, tenemos que estar tan seguros que si pasamos el perro por un lugar determinado y el perro no encuentra nada, no hay nada. Claro. O sea, hay que tener esa confianza en el trabajo diario. Por eso les digo, si lo hacemos todos los días, un año y medio, dos años. Ahora, si usted trabaja solamente los puros fines de semana, o cuando se acuerda que tiene un perro de estos, van a pasar cinco años y el perro no va a estar listo. Claro, claro. Tiene que ser un trabajo permanente. Permanente en el tiempo. Por eso les digo... ¿Y en qué consiste el entrenamiento? Porque la gente... Algunos tips... ¿Qué es lo que se hace con la mascota? Primero vamos a empezar hablando del perro de búsqueda de personas vivas, por venteo, como salía en las imágenes de Suray. Primero tenemos, ¿cierto? Que cuando el perro llega a la casa, empezar a socializarlo con el medio ambiente que se va a ir a trabajar. Que se lleve bien con los niños, que se lleve bien con las personas adultas, que no peleen en la calle con las otras mascotas. Y empezar a darle ciertas instrucciones de comando, que se quede quieto. Hay que pasarle audiencia básica. Claro. Que se quede quieto, que se eche, que acude a la llamada, que se suba sin ningún problema, ¿cierto? Al transportín o al vehículo que lo va a transportar a los diferentes lugares. Que no salte a las visitas cuando lleguen a la casa, porque en muchos hogares el que sale a recibir a las visitas es el perro. Uy, sí, tremendo. Es el típico, ¿no? Entonces, todas esas cosas uno las va corrigiendo. Esas son conductas que ellos traen en su disco duro, en su mente. Claro. Y si uno no las corrige a tiempo, cuesta mucho después. Entonces, se empieza, ¿cierto? Ya terminamos todo lo que es la socialización, ya seis meses. Empezamos ya con el juego, con los perros en su vida salvajes. Que son, ¿cierto? Muchos dicen que son derivados, o vienen del lobo. El lobo caza para comer. Claro. Entonces, el lobo se divierte con su presa. Es lo mismo que el galgo, ¿cierto? Se sigue al conejo para cazarle y comérselo. Si está bien, hay comerse, ¿no? Claro. Que nosotros, pues, lo adiestramos para que nos lo entregue la presa. Entonces, se le levanta el impulso de presa. El instinto de presa. Se empieza a jugar con un trapito para allá, para allá el perro empieza a seguirlo, lo toma. Empezamos a, igual que en el colegio, cuando tirábamos las cuerdas, ¿sacorda? Entonces, llega un momento en que el perro tiene que ganar. Porque si empieza a tirar, a tirar, y nunca le entregamos el premio, el perro se va a desmotivar. Ah, claro. Entonces, empezamos a tirar, ¡pá! Se lo llevó. Y se lleva a su presa por ahí. Y el ratito, pues, uno lo llama, el perro te va a buscar solo si quieres jugar. Él va a llegar solo con su jugueta al lado tuyo. Y ahí tú te vasas con eso y empiezas a trabajar. Ya después, cuando el perro ya está acostumbrado, ¿cierto? Y empieza a ladrar, a reclamar su premio, que es el mordedor o su pelotita. Empieza, aparece el figurante. Ya. Que le digo yo, el que se va a esconder. Se haga lo primero de despedida de figurantes, cuando el perro ve que la persona lo activó y ve que se fue hacia adelante. Pero no ve dónde se esconde. Y se manda a buscar el perro y el perro lo va a ubicar. Y le va a ladrar 20, 50, 60, el tiempo que uno se puso de acuerdo con el figurante para que le entregue el premio. Después, se va cambiando de figurante. Y se hacen diferentes posiciones. Sentado, de pie, acostado, de espalda. La posición que tú quieras colocar el cuerpo. En superficie, bajo superficie y en los árboles. Arriba de la muralla. El perro va a llegar y te va a ladrar. Pum, premio. Y eso es todo. Pero eso tiene que irse constantemente. Oye, mira qué interesante, ha aclarado. Yo estoy súper atenta en eso porque, de verdad, siento que cuando se trabaja con los perros, que, bueno, por algo se dice que es el mejor amigo del hombre, porque solamente le falta hablar nomás. Pero ellos hablan a través de su lenguaje corporal. Claro. Exactamente. Ahora él está muy tranquilo. Kai está muy tranquilo. Sí, es hermoso. Estuvo durmiendo. Mira, se deja querer. Es un cachorro que podría estar súper inquieto para ocho meses. Sí, está en todo su... Claro, porque ahí se ponen más inquietos, están aprendiendo mucho más cosas. Es muy lindo este perro. La gente, es un privilegio tenerlo aquí al lado porque es un perro muy calmo. Yo le decía acá a nuestro amigo fuera de cámara, uno siempre encuentra que el perro del lado es más tranquilo que el de uno, claro. Mira, se está quedando dormido. Mira, y qué raro que Walter tenga eso. ¿Eso qué? Esa magia de poder tranquilizar. Es que yo soy de perro desde chico. Yo estoy acostumbrado. Él no se relaja con él. Es que es increíble. Él, de verdad... Una paz, una tranquilidad. Una tranquilidad muy, muy, muy grande que entrega él. Se siente, se siente en el ambiente. La verdad que es muy lindo este trabajo. Y ojalá que mucha gente que está viendo esta entrevista también apoye. No tan solo a que pertenezcan en el sentido de aprender, sino que también de colaborar. Sí, ¿hay alguna forma de colaborar con alimentos? Sí, porque todo sirve aquí. Sí, pues claro. Porque yo, como digo, estoy solo en este momento porque no le puedo exigir todavía a las personas que están en la organización una cuota de ingreso o una cuota mensual. Claro. Entonces, yo parte de los gastos lo hago con avistamiento. Yo adicto mascotas. Ah, ¿en serio? Sí. Yo adicto mascotas. Eso es una forma de aportar. Sí, claro. ¿Cuánto cuesta todo esto para que la gente sepa...? Mire, se le hace una evaluación primero al perro. Ya. Al perro. Y al dueño o a la persona que se hace cargo de ese ejemplar. Y muchas veces, yo creo que el 90% de las casas y los caras... El problema no es el perro. El problema no es el perro. Entonces, es que yo entiendo. Vamos a llegar a ciertos casi dos años de pandemia. Mucha gente se compró una mascotita para sentirse acompañada. Pero el problema es que lo humanizaron. Claro. Lo humanizaron, le dejaron hacer muchas cosas. Entonces, el adictamiento básico son 15 clases. Y tiene un valor de 15 mil pesos. Cada casa. La hora. Ahora, si se juntan más de cinco personas, se les hace un precio. Ya, perfecto. Y trabajamos en conjunto y así van todos haciendo el mismo ejercicio. Ya. Así que no es problema. Y yo trabajo en los espacios públicos. Son las plazas, pasoletas. O las canchas de baby food, de las juntas de vecinos. Yo voy a todos lados, donde me necesiten. Ahí está con el... Ay, qué bien. Vamos a repetir nuevamente su número telefónico para cualquier consulta. Para personas que nos están viendo a esta hora de la mañana. Se puedan contactar con usted, ya sea para aportar, ya sea también para poder trabajar con usted. En adiestramiento en su mascota. Sí, pues mire, lo ideal aquí, y si ustedes me permiten ocupar su espacio. Sí, claro. Esto es un llamado a las autoridades comunales, provinciales y regionales. Con esto de la pandemia ha aumentado mucho la salud mental de las personas. Entonces, se están desapareciendo demasiado gente y no sabemos, no han sido encontradas. Entonces, es de suma importancia estos dos animalitos. Este es un elemento de trabajo, cierto, que yo los quiero mucho, ustedes los ven. El vínculo que tengo con ellos, es comunícola, son comunícola. Sí, paz. Y entonces, el llamado a los empresarios, que aporten, que esto, nadie está libre, que se le pierda un familiar. Claro, así como la gente le da plata a bomberos, que es lícito, cierto, también ponerse la manita en el corazón quienes tengan, no sé, distribución de alimentos. Por ejemplo, un saquito de comida, alguna veterinaria, todo. Claro, ahora los privados, lo que nos hace falta a nosotros ahora son las jaulas de transporte, los caniles. Porque tengo el mío que está ahí, que ya tiene como 25 años cuando yo trabajaba en Carabinero con mi ejemplar. Entonces, uno se va de cuándo a los tiempos. Y esto es un llamado a toda la gente que quiere su mascota, su perrito, y quiere tenerlos de mayor forma enseñados. Que me busquen en las páginas sociales, o si no, me llaman al 9-32-58-1789. Juanco Borrullo es mi nombre. Y ahí yo les voy a contestar. Estoy 24-7, atento a mi teléfono. Muy bien, a todos quienes quieran aportar ahí, con algún granito de arena, como les digo, algún veterinario que quiera atender gratis una vez al mes a estos animalitos. O también quienes quieran cooperar. Todo ayudando, todo sirviendo. Recuerden que los perritos requieren vacunas y sobre todo algún tipo de elementos contra los bichos que es permanente. Todo eso hay que ir pagándolo finalmente. Sí, porque ahora ya vamos a hacer cambio de estación ya de primavera a verano, ¿cierto? Claro. Estos perros empiezan a botar pelo. A pelechar, sí. Entonces, un buen baño sanitario, un buen cepillado, eso se lo hago yo. Ya. Pero siempre es bueno que un especialista en el área lo realice. Claro, y que los hace sobre y todo. Sí, como les digo yo, aquí todos somos importantes. Todos somos importantes. Claro. Me pueden a mí decir, ¿sabes? Los podemos juntar un día sábado, un día domingo, ojalá en la mañana. De 9 a 11 de la mañana no hace tanto calor todavía. Y lo que sí, para juntarnos tienen que llevar una correita, no importa que no sea de cuero, una traílla, correa, cordelito, como sea, un collar fijo para que el perro y su bozal, que el perro sea agresivo, que el conbozal para que no pelee con los otros perros y al final vamos a estar corrigiéndolo a él y no vamos a avanzar con los demás. Exacto. Oiga, don Juan, disculpa. Por ejemplo, a dar un datito a la gente y ayudarlo. ¿Esa es la forma correcta de salir a pasear con un perro, no que vaya con el collar aquí en el cuello? Es que aquí el asné es más para publicidad, ¿ya? Mucha gente compra un asné para salir a pasear con el perro, ¿ya? Pero el asné tiene otra finalidad. La finalidad del asné es que el perro tire, avance tirando. Claro. Y al final el cuello, la cabeza, usted no tiene ningún control sobre su perro. Claro. Por eso se utiliza un collar fijo que vaya aquí en el cuello. Claro. Y ahí usted tiene el control del perro. O sea, si el perro va a alguien, usted le mueve la correa, ¿cierto? Le tira un tironcito y el perro vuelve a tirarlo. Claro, lo va a poder dominar mejor. Lo que pasa es que mi perra tiene uno y según yo no le sirve. Yo sentía que eso era para la perrita, pero me aclaró la duda. O sea, la verdad que es cierto, al tener externe no tiene control. No, ningún control. Se tiene que hacer como ya en el cuello. Es cosa que usted se dé cuenta cuando usted sale a la calle a pasear o van a comprar el pan o van a hacer una diligencia o vienen al trabajo, se vienen caminando. Temprano o a media tarde sale la gente a pasear con sus perros. Sí. Y uno se pregunta, ¿a quién pasea a quién? Porque el ser humano va atrás y el perro va como cinco metros adelante. El corriendo, ahí desesperado. Y también el llamado a los hijos que cuando le regalen una mascota a sus mamás, regalen un perro tranquilo, no una raza grande, gigante, que al final va a arrastrar a la pobre bolita. Exactamente. Oiga, para ir cerrando, usted dijo un tema bien importante, bien relevante, que es acerca de la humanización de los animales. Hay dos términos ahí que me razonan mucho. Porque la gente tiende a darle características humanas a un perro cuando un perro es un perro. Lo que no quiere decir que sea sujeto de maltrato, de abandono, todo lo contrario. Pero tampoco se puede convertir un perro en una persona, ¿no? Es un error eso. Claro. Si bien es cierto, el perrito llega a la casa, pasa a ser uno más de la familia. Por supuesto que sí. Pero es el último en la cadena alimenticia. O sea, comen todo. ¿Y lo que queda para el perro? No, me refiero yo, antiguamente se le daba lo que se volaba en las casas, ¿se acuerdan? Tiene que salir alimento y todo. Entonces el perro, desde el momento que llega, él sabe que es el último en comer. Y tiene que tener un lugar determinado, un lugar seguro, de esparcimiento, donde se pueda mover, donde pueda comer tranquilo, y lo otro que no lo vaya a molestar. Ahora, antes que terminemos, esto es muy importante para la gente que tiene niños o lactantes. Si yo me voy a llevar un ejemplar a mi casa, ojalá lo compre en un criadero. Ojalá en un criadero. Y le exige al vendedor, al dueño de ahí del criadero, que se le haga el test de Campbell. Es un test psicológico que se le hace a los cachorros. Ah, ¿en serio? Sí. Si ustedes lo buscan después, se llama test de Campbell. Son como cinco ejercicios que, los que recuerdan en este momento, el del plato de comida. Se coloca su platito de comida en un ambiente donde exista solamente el contacto de la persona que está tomando el examen y el perro. Nada de más. Se coloca el platito con comida y se le invita al perro a comer. El perro está comiendo y yo con una manito de esas que uno se rasca la espalda, que venden por ahí, le mueve la comida. Si el perro sigue comiendo, ya tiene un punto que no va a ser agresivo, nunca va a ser agresivo con su comida. Ah, mire. Segundo, le coloco yo una muñequita y le muevo la mano a la muñequita. Eso representa a un niño, a un bebé, que anda agagateando, que anda recién caminando. Lo va a ir a molestar cuando el perro está comiendo. Y le mete la mano. Y si el perro lo muerde, no me sirve. No me sirve llevarlo a la casa. Si el perro le metí la manito, cierto, no mordió. Si le metí la manito de la muñeca, no mordió. Si lo llamo y el perro viene, estábamos al lado. Me lo llevo seguramente para la casa. Yo tuve suerte entonces, mi perro. Mi perro cada vez que uno le hace eso, te mira con cara y digo, no me voy a dejar de comer, ¿no? Es que ahí empieza el adestamiento, con el plato de comida. Si yo tengo el plato de comida aquí en la mano, y el perro está saltando, ahí va, que quiere comer, y se me da encima. Yo no le doy comida hasta que el perro no se tranquilice. Se tranquilizó el perro, quieto, de a poco voy bajando el plato de comida. Llega un momento y el perro está concentrado en su plato. Come, y porro, y así lo repito, la tarde otra vez, lo mismo. Llega un momento en que yo, ahora yo tomo el plato con comida, quietos, y se quedan los dos quietos ahí. Esperando. Muy bien, oiga, queremos darle las gracias a don Juan, y bueno, desearle mucho éxito en su organización. Esperemos que la gente también colabore, ayude, ya tenemos las coordenadas. Si ustedes lo buscan como ONG, Unidad Canarias en Fronteras, está en las redes sociales. Así es que a echarle una manito ahí la gente que tiene locales de comida de mascotas ahí. Contacten primero a la organización para saber qué alimento comen los perros también, y de esa manera vamos colaborando. La gente que quiera colaborar con sus luquitas, o bien tomar los servicios acá de nuestro amigo para poder agristar a sus mascotas, que nunca es una plata perdida, porque finalmente, como dice usted, el perro es parte de la familia, y cuando un miembro de la familia no se comporta adecuadamente, se cubre en un problema. Incluso hasta a veces hasta los familiares no lo van a visitar porque los perros no se portan bien. Claro. No, es verdad. ¿Ves? Es verdad. Muchas gracias a don Juan, de verdad que vamos bien ahí instruidos con todo esto. Ya, despertó, Kai. Despertó. Despertó. Vamos, vamos, vamos. Ya, junto a Kai nos despedimos. No, 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 nos despedimos. No, no vamos a la pausa musical y al regreso vamos a estar con concurso, así que muy atentos con nuestra caja misteriosa. Que Dios los bendiga. Chao, 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 chao. Chao, chao. Chao, chao, chao. Oye, es que de verdad, así como muy, muy tranquilo, Kai, de verdad que la atmósfera era muy positiva. Armónica. Sí, eso es lo que esperamos, ¿no? Que todo sea más positivo. Armónica, sí. Los dejó más positivos que nunca. Oye. Pero nosotros, oye, yo dije algo de Nante, que no, a la vuelta de regreso de la materia de concurso, pero la verdad, en honor al tiempo es que no podíamos despedir así como al tiro a Juan, porque de verdad le estaba con su perrito y era muy importante todo lo que nos estaba recomendando. Sí, dejamos varios temas fuera de pauta, pero sí. De verdad. Es un buen trabajo lo que realizan ellos, ¿verdad? Sí, así que a quienes le conmueven los animales y tienen, les gustaría participar con él, lo buscan en las redes sociales. Sí. Como unidad, no, sí, pues, Unidades Sin Fronteras. Rescate Caninas, Unidad Caninas Sin Fronteras. Sí, así que ahí sí lo pueden ubicar, él también dio su número, después usted a lo mejor lo pueden revivir este capítulo a las 7 de la tarde cuando tengamos nuestra repetición y también en YouTube lo pueden buscar en Facebook, también está alojada ahí la entrevista, así que están todos los canales para que usted lo pueda... Ah, estabas ahí, Cati. Sí, estaba aquí yo. Está aquí, no me había ido. Bien por él, él tiene una pasión por los animales. Increíble, una dedicación, él está todo el día con él. Pero yo con Caimio me lo llegaría hasta el supermercado. Es que a mí me asombró mucho y me sorprendió los 8 meses y lo tranquilo que es, porque la mía recién cumplió un año y es más loca que yo. Difícil, pero bueno. Oye, vamos con... Vamos con noticias. Vamos con noticias, claro que sí, son las 11 con 45 minutos. El 82% de las parejas homosexuales en Chile quiere casarse una vez sea legal. ¿Qué te gusta andar casando a la gente? Aquí tienes una buena noticia. Voy a casarlo. Sí. A tan solo días de la votación por legalizar el matrimonio igualitario en Chile, el 82.8% de las parejas homosexuales aseguró tener intención de casarse, según arrojó este lunes, la primera encuesta en el país que mide las percepciones sobre las uniones de parejas del mismo sexo. El sondeo elaborado por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, más conocido como Móvil, con H al final, una de las plataformas LGBT más activas señaló además que el 91.8% de las parejas comprometidas bajo la figura de unión civil anularían dicho vínculo para poder casarse ya de la forma más tradicional, si se quiere decir. El matrimonio igualitario que se discute actualmente en el Parlamento está muy cerca de ser ley. Es una de las mayores luchas de las agrupaciones de diversidad sexual en Chile, donde las personas homosexuales solo pueden unirse civilmente a un vínculo que no reconoce derechos filiativos. Es decir, ese derecho o ese vínculo a través de la norma de la jurisprudencia que todos adquirimos una vez que nos casamos no puede ser posible hoy. Y eso no solamente tiene un tema romántico de pareja, sino que también en los bienes, en todo lo que se adquiere como pareja, que también es una desventaja hoy en día para las parejas homosexuales que contraen esta especie de contrato. Así es que eso es lo que nos trae el portal de 24 horas. Otra cosa del proyecto es que este enfrentará su última votación esta semana en el Senado después de más de cuatro años de recorrido. Y en caso de aprobarse, Chile se convertiría en el octavo país de América Latina. No nos creamos tan la RACS, somos el octavo país de América Latina en que se aprobaría este proceso, esta posibilidad. Después de Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay, Ecuador, Costa Rica y varios estados de México. Bien, ahí avanzando entonces en estos proyectos que de verdad son emblemáticos, donde hoy en día las parejas del mismo sexo que contraen este vínculo, que desean realizarlo, puedan hacerlo sin mayores inconvenientes. Porque, claro, el matrimonio es eso, es un vínculo de dos personas que se aman y ya está. Si son un hombre y una mujer, dos mujeres, en realidad ni siquiera debiese estar estipulado en una norma. Simplemente si dos personas se aman y se quieren casar, ya está. Ahí está la posibilidad de que se hagan. Bien, 11.48, Gati. Oye, sí, me estaba haciendo así en el ojo porque algo me entró y me estaba llorando. Pero es importante estas noticias comentarlas porque de repente tú tienes amistades que están con esto. O sea, sabemos que para... A ver, si vivimos en provincia, esto aún todavía no es normalizado. No lo han visto bien, ¿por qué? Porque en la provincia, en nuestra región... ¿No hay homosexuales en provincia? No, sí, pero es que déjame explicarlo a lo que yo quiero llevar. Somos más conservadores, a eso voy. Porque tenemos una gran población adulta, adulta mayor, que no es fácil hablarlos de repente como familia. Pero yo siento que estas cosas son las que hacen avanzar y integrar y ser una sola sociedad, sin discriminar y sin tener tapujos de nada. La verdad que el amor es que vivirlo de la manera que sea. ¿Por qué cuando se habla de una relación homosexual se tiende a morbocear la cosa? Cuando en definitiva una relación entre dos personas que no se aman y quieren estar juntas es eso. Es eso y nada más. Insisto, si estos dos seres, estas dos personas son del mismo sexo porque tienen una inclinación sexual que indica eso, que está bien. O sea, ¿en qué momento nosotros vamos a dejar de meternos como personas en la cama o en el sillón o donde sea del resto? Es que es por eso, Popal, me refiero a que hoy en día... A lo mejor mucho vínculo con la iglesia, no sé. No, yo siento más que todos estos avances nos está haciendo bien como sociedad porque de una u otra manera muchas personas pueden respirar profundo, inhalar y exhalar para poder decir, bien. O sea, también pertenezco a esta sociedad y no tengo por qué ser discriminado. O sea, lo que vamos es que tenemos que ir avanzando como sociedad, ir avanzando y estas cosas nos van a ir haciendo bien. De todas maneras, de todas maneras. Bien por el matrimonio homosexual que se apruebe y que la gente vaya contra y que sea lo más feliz porque en parte a eso vinimos, a una felicidad real. No, no sabría. Exacto. Cambiamos de tema y ahora nos vamos a nuestra provincia de Linares porque el diario Leraldo nos trae esta noticia. Dice, Linares se realizó exitoso encuentro abierto de pescadores responsables y mosqueros. La actividad deportiva estuvo a cargo de Dragonfly. Mira, oye, es como raro que uno sienta a esos pescadores, pero no porque estemos lejos de la costa, pero hay muchos que salen a pescar a los ríos, a los lagos, se van a... Mira, y mira esa foto, ¿cómo te veréis con eso tú? Oye, pero esos son los que pescan... Se van a pescar todo el fin de semana. Y llegan con una trucha toda miserable. Bueno, yo les voy a detallar esta importante actividad, una linda fiesta. Vivió los amantes de la pesca y lanzamiento este fin de semana con más de 16 estanques, se ubicaron en la Plaza de Armas y que contó con una gran participación. El presidente del club, Luis González, dijo esta actividad nació para que los pescadores puedan disfrutar de una pesca responsable. Independientemente del estilo que se utilice, hubo gratis deportistas donde se programaron clínicas y talleres con el objetivo de educar a la gente en los diferentes estilos de pesca, incluida la con mosca. Todo con la idea de que todos puedan incluir buenas prácticas en esta disciplina. González agregó que la temporada de pesca tiene diferentes fechas, pero la que más que nosotros hacemos es el segundo viernes de noviembre hasta el primer domingo de mayo. Trucha y lo que son pejerreyes parte el 15 de diciembre y finaliza el 15 de agosto. El tema de fiscalización hay que llevarlo a cabo porque si bien es cierto tenemos una zona bastante hermosa para practicar el deporte, lamentablemente se depreda mucho. El instructor internacional Juan Núñez agradeció la invitación y señaló que afortunadamente se pudo desarrollar y el alcance porque venía llegando del Amazonas. Lo maravilloso de esto es la iniciativa, el objetivo que está fomentando de preservar y mantener cierto la conservación de la naturaleza y de la especie. Bueno, una actividad que es una nota que la tiene el diario Leraldo para que ustedes la puedan leer en más detalle. Es una entrevista bastante larga donde también hablan algunos de los pescadores de quienes realizan este deporte. Pero lo más importante de todo esto, Walter, es que ellos están súper conscientes de que para practicar este deporte es que también ser responsables y ser responsables porque la cosa no es llegar y vamos con una caña y lancemosla y listo, ya. Sino que también hay una agrupación a que se dedican a esto y que también los protege y los ayuda. Entonces, por lo tanto, tenemos que también informarnos para que la persona que le gusta y que no tenía idea que existen estas organizaciones para que también puedan ir afinándolos algunos detalles. De repente, no siempre todo lo tienes que saber. Pero claro, o sea, de hecho uno parte sabiendo nada y sigue así. No, pues y aparte que tú puedes tener 100 años, te mueres y nunca terminas de aprender. Yo no sé nada de nada. Nada. Oye, solo complementar, pucha que rico, un pejerrey a la barrilla. Oye, ¿y sabes qué? Lo que me llamó la atención es que hay fecha para eso, ¿ah? Sí, po. Mira, ellos parten el segundo viernes de noviembre y terminan en mayo. Y yo, ¿cachasteza? Mira, dice que la temporada de pesca tiene diferentes fechas, pero la que más nos acercamos en el segundo viernes, perdón, segundo viernes de noviembre hasta el primer domingo de mayo. Y ahí encontramos las truchas y los que son pejerreyas. Y el 15 de diciembre todavía no finaliza el 15 de diciembre. Oye, lo bueno, la gente que no le gusta es el olor a pescado, como dicen, ¿no? La verdad, pesca. El olor a pesca, los peces de río tienen esa característica, que es mucho más suave su olor. Su olor. Sabe tan rico. ¿Será por la sal y el otro por lo dulce? ¿O no? No sé, ¿por qué será que es más fuerte el del... Por claro, por el compuesto del ambiente donde viven, el agua salada. Salada y las dulces. Si tú alguna vez pescaste, hagas un refrio, ¿no? Refrio sí, po. Sí. No andaba vendiendo tampoco la pesca. Yo nunca he pescado, pero mis tíos me llevaban cuando chico a pescar con tarro, así como un cañón. ¿A quién le importa? A mí, po. A mí me importa. Señora, ¿a usted le importa que yo pescara cuando chico? Vamos a una encuesta. Tú eres un deportista de bebé. ¿De qué? ¿De qué? De de bebito, de de vivito. De vivito. Oye, pero tú también puedes pedir un deseo. Sí, ya pedí mis deseos de Navidad. Ya. ¿Si tú pediste los tuyos? No, ahora los voy a pedir. Voy a ir aquí a... Aprovecha y pegarlos en el árbol para que no te los de. Los voy a llevar allá hasta el árbol de los deseos que ahí está. Ustedes lo pueden ver ya en nuestra oficina, en nuestra casa matriz, pero también está en todos nuestros sucursales. En todas las sucursales, claro que sí. Usted puede llevar sus deseos en su mente, sí, porque las tarjetas están allá. Sí, bueno, usted la tiene que pedir ahí en su sucursal. Claro, que ahí lo escriben. Y después la cuelga ahí en el árbol de los deseos, porque te queremos ayudar. TV Cable, Loncomilla y Multicomaule, realiza tus sueños. Solo debes acercarte hasta nuestras sucursales de Maule, San Javier, Villa Alegre o Linares para recibir en nuestro árbol de los deseos. Escríbelos, deja tus datos en la tarjeta y el deseo con más sentido navideño, TV Cable, Loncomilla y Multicomaule lo hará en realidad. Si eres abonado, ven y participa con nosotros. Eso, olvídese del iPhone con 60 cámaras y todo eso. Eso no cumple los sentidos de la Navidad. A no ser que usted el iPhone lo ocupe, claro, para realizar una tarea muy loable. No sacarse selfies ni a los completos ni nada de eso. Bueno, en fin, escriba lo que quiera. Ahí están las tarjetas de usted. Ya bueno, abonada, vaya y plasme sus deseos en este árbol navideño que tenemos en todas las sucursales. Perfecto. Entonces ya lo saben, no se quede sin su deseo en este árbol de los deseos. Deseelo mucho. Bien, vamos con otra mención porque queremos invitar a la gente este 1, 2 y 3 de diciembre a participar en el Cyber Day de la comunidad. Con descuentos increíbles, claro que sí. Miren, todos los locales adheridos a la comunidad de Multicomable y de Cable Longcomilla. Ya lo saben, descuentos de un 10% para que usted vaya y ahorre con todos los productos y servicios que requiera. 1, 2 y 3 de diciembre, Cati. Mañana comienza, mañana comienza este Cyber Day de la comunidad. Es mañana, es mañana. Es hoy, es hoy vamos a decir. Comienza mañana, 1 de diciembre, el jueves 2 y viernes 3 de diciembre. Ya lo saben entonces, ustedes todos con este Cyber Day de la comunidad. Está buenísimo, no te pierdas estos buenos precios. Eso es. Y cuando ya son las 12 del día. Sí, son las 12 de verdad. Pasado las 12 del día, nos vamos. Vámonos. Nos vamos para encontrarnos mañana en el ombligo de la semana. Oye, mañana es miércoles ya. Impresionante cómo va a ser. Impresionante. Y esa manzana, ¿qué te trajo, profesor? No, esa yo se la llevo al profe Jirafales. Ah, ok. Perfecto. Ya pues, nos vamos. Chao, chiquillos, cuídense. Páselo bien, feliz almuerzo. Invíten si les sobra, dejen un poquito de caldo ahí para poder pasar a visitar algún abonado, a un televidente que quiera compartir con nosotros. ¿Qué almorcería hoy día, Kati? Hoy día. ¿O qué vas a almorzar hoy día? No sé. ¿No sabes? No sé todavía, todavía no llego a casa. ¿Cómo entonces? Bueno, ahí voy a llegar a cocinar. Pues no sé todavía, no tengo un mente. Algo rápido nomás. Algo rápido. Está bien. Ya, nos vamos. Cuídense. Chao, chao. Las doce, las doce. Chao, chao. Ya, nos vamos. porra JAMIL Jane P intents. Nos vamos. Gracias por ver el video.